Y la que sigue sin duda es la noticia política de esta jornada. El ex-eremidio Antofagasta, Carlos Contreras, habló desde la cárcel. Y sus declaraciones complican sobre todo a Miguel Crispi, quien es jefe de los asesores de la presidencia, a quien acusó de omitir información al primer mandatario y a la comisión investigadora de la Cámara. Yo como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor en relación a esto el día 7 de julio. Las palabras del jefe de asesores de presidencia, Miguel Crispi, el pasado 6 de noviembre, la comisión investigadora del caso Fundaciones en la Cámara. A dos meses que se decretara la prisión preventiva, Carlos Contreras y Daniel Andrade por el caso Democracia Viva, la ex-autoridad rompió el silencio desde la cárcel. En conversación con la tercera, definió que Crispi omitió información al presidente y también mencionó a Verónica Serrano, tía de Crispi y ex-jefa de asentamientos precarios. En función de hechos que me constan, creo que efectivamente Miguel Crispi lo emitió información al presidente y luego lo emitió la información a la comisión investigadora de la Cámara. Eso es lo que creo al día de hoy. Me duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que ella está haciendo de parrarayos de Miguel Crispi y Verónica Serrano. Contreras rompe el silencio y complica la moneda. Ya surgen nuevamente los cuestionamientos sobre el rol del jefe de asesores del gobierno. Las declaraciones del ex-Seremi de Antofagasta Carlos Contreras son gravísimas porque dan cuenta de que todo lo que hemos dicho estos meses, que no ha significado querellas en nuestra contra, amenazas de ser requeridos por la justicia, eran una verdad. Ellos tenían pleno conocimiento. Si se logra determinar que Miguel Crispi tuvo responsabilidad en no informar de los alcances del robo de democracia viva, debe enfrentar el proceso como cualquier ciudadano de nuestro país. En Revolución Democrática, partido en que militan todos los involucrados en el caso de democracia viva, se defienden. La causa vinculada al ex-Subdere Miguel Crispi, por lo que tenemos conocimiento, ya no está vinculada al caso de democracia viva, sino solamente a la querellia presentada por dos diputados republicanos, quienes no han presentado ningún antecedente, y en ese sentido esperamos que quienes están siendo imputados por esa causa puedan tomarse la declaración lo antes posible para que se esclarezca lo hecho. Pero los cuestionamientos se dirigen al corazón de la moneda, una tensión que Carlos Contreras aumentó. Si es que los dichos de Contreras son ciertos, es que se confirmaría la teoría que tuvimos varios en la comisión investigadora, desde la derecha hasta la izquierda, que la moneda estaba poniéndole un velo de opacidad, de mentiras a la exposición que hizo Miguel Crispi y otras personas de gobierno. El gran problema con esto es que el gobierno ha ido perdiendo credibilidad, y gobernar sin credibilidad es muy, muy difícil. Entrevista de Carlos Contreras, muy distinta a su última aparición de hace dos meses. En ese momento estaba acompañado de Daniel Andrade, enfrentando juntos a la justicia. Hoy comparten módulo en el centro penitenciario de Antofagasta, pero llevan una relación solo llevadera, como definió el propio Exeremi en esta entrevista. ¡Gracias!